de una, como tuvimos recientemente la oportunidad de entrevistar también al dirigente político y periodista Manuel Isidro Molina, que dice que la reciente medida contra la Fiscal General de la República es en todo caso una retaliación contra el pensamiento crítico y que eso, yo por lo menos particularmente estoy muy de acuerdo con eso y que lo hemos vivido a todos los niveles, porque incluso hemos llegado aquí a un momento desde el punto de vista electoral que se han suspendido las elecciones, además medidas que son perfectamente violatorias de lo que es nuestra Carta Magna, de lo que es nuestro Pacto Social, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero además de eso tenemos que hablar de la suspensión de elecciones sindicales según los amigos de la Organización para Derechos Humanos, PROVEA, nada más en los últimos dos años se han suspendido más de 150 elecciones sindicales, además de eso está el tema de la represión social a la lucha, la criminalización del derecho a la protesta, la proscripción de organizaciones políticas, hemos llegado a un momento, insistimos en que aquí no se puede realizar elecciones ni de consejos comunales, la persecución al pensamiento crítico, la persecución a los trabajadores, sobre todo en empresas administradas por el gobierno, a trabajadores, por lo menos para hacer una alusión un poco propia, personal, en mi caso por ejemplo que fui trabajador de la empresa Fama de América y en la cual participé, estábamos conversando aquí fuera de los micrófonos con Mariela y con Cheo, que estábamos conversando un poco sobre lo que fue nuestra experiencia en Fama de América, en la cual estuvimos 15 años y fuimos protagonistas de la lucha de los trabajadores porque esa empresa fuese expropiada y que luego, bueno, por supuesto que no podíamos quedar callados ante las irregularidades administrativas, ante los hechos de corrupción, ante todo ese tipo de cosas que no tenían nada que ver con lo que fueron nuestras propuestas y lo que eran nuestras exigencias y nuestras consignas iniciales, bueno, terminamos despedido de dicha empresa, expedientado de manera relancina, de manera con una velocidad impresionante, por supuesto con la anuencia y complicidad del Ministerio del Trabajo, donde bueno, terminamos fuera de esa empresa, una empresa que por cierto hoy en día está quebrada y que tampoco es un hecho aislado, sabemos la realidad que hay en todo el país de la mayoría de las empresas que fueron expropiadas del sector siderúrgico, del sector cementero, etcétera. También hay que ver en ese marco, por ejemplo, cómo han actuado los cuerpos tanto policiales como militares respecto a las protestas, un hecho por ejemplo muy notorio y que alarmó a muchísima gente fue lo que pasó en el conjunto residencial Los Verdes, en el Paraíso, donde no solamente que los funcionarios allanan, entraban a los apartamentos, se llevaban a las personas detenidas sino incluso llegaron al punto de dispararle a las mascotas de las personas, el famoso caso del perrito Cross, por ejemplo. O sea, y que todo eso hay que verlo, o sea, en ese marco general en el cual incluso ahora ante lo que ha venido siendo el papel de la Fiscal General de la República, que no es para ser una heroína de ella ni nada por el estilo, lo que consideramos es que más bien de alguna forma la fiscal viene haciendo un esfuerzo por ponerse a tono con las exigencias históricas del país, por ponerse a tono o que viene cumpliendo lo que mínimamente debe hacer un fiscal o una fiscal general de la República y resulta que la respuesta es un antefuicio de mérito solicitado por un señor, uno de los diputados que no goza precisamente del mayor prestigio desde el punto de vista de la honestidad, de la hidalguía y del respeto como diputado, como lo hace el amigo Pedro Carreño, y también de manera muy relancina vemos como el Tribunal Supremo de Justicia que se ha convertido en el brazo ejecutor de la política antidemocrática y autoritaria de este gobierno, admite de manera con una velocidad impresionante este recurso, este antefuicio de mérito contra la Fiscal General de la República. Bueno, es un marco general que hay de toda una situación de crisis que infiere por supuesto muchísima complejidad y decía inicialmente que en ese sentido sí hay, porque en todo caso las cúpulas, que para nosotros son las grandes responsables, las cúpulas, que para nosotros son las grandes responsables de todo este desastre, de toda la magnitud de esta crisis, pero que al final le decía a los muchachos también, a Cheo y a Mariela, son dos minorías y que hay una mayoría en el país más democrática que apuesta por cosas distintas y que bueno, seguramente en esa búsqueda tiene que ver el sentido o cómo lo vienen haciendo desde este espacio que lleva por nombre Laboratorio de Protesta No Violenta y Dame Letra y sobre esto, por supuesto que vamos a estar conversando con ella, con ellos, que nos hablen de qué se trata esta experiencia, cuáles son los propósitos, cuáles son las propuestas que tienen, con quienes cuentan, con quienes aspiran contar, todo eso lo vamos a estar desarrollando con tanto con Mariela como con Cheo en los próximos segmentos. Nos avisan por aquí que vamos al primer corte, vamos y ya volvemos.